Aprendizaje supraescolar. Una perspectiva más allá de los paradigmas escolares. Escrito y narrado por Priscila Salazar. Capítulo 6. Primer pilar fundamental. Creando una conexión sólida. Mientras más conectados y en sintonía estén los padres con sus hijos, más podrán confiar en su propia sabiduría para saber cómo tratarlos. Cita de Pam Leo. El primer pilar esencial que sostiene la estructura interna de nuestros hijos es una conexión sólida con ellos. Número 1. Aprendiendo a conectarnos. Cuando yo era joven y no estaba casada, y mucho menos era mamá, veía a los niños de mi alrededor y pensaba que las mamás tenían demasiados problemas innecesarios. Pensaba que ser mamá en realidad no tenía por qué ser tan difícil, si solo establecieran reglas claras y las hicieran cumplir. Cuando veía a una mamá dándole explicaciones a su hijito de 5 o 6 años, yo pensaba que estaba malgastando demasiado tiempo inútilmente. Todo sería mucho más fácil si se atreviera a darle tres nalgadas bien dadas y listo. El niño no tendría otra opción que hacer lo que ella decía. Ahora que soy mamá, he llegado a entender muchas cosas que a esa edad era imposible que yo supiera. Ahora volteo para atrás y admiro la paciencia, el amor y la sabiduría de todas esas mamás que en su momento critiqué. Ahora entiendo que ser mamá no significa buscar mi propia comodidad valiéndome de mi posición de autoridad, sino que la influencia más fuerte que puedo ejercer sobre mis hijos se nutre de mi disposición para construir una relación genuina y sólida con ellos. Los niños necesitan seguir a alguien. Los niños tienen una necesidad de ser integrados a su sociedad y por lo tanto necesitan tener modelos frente a ellos a quienes desean seguir e imitar. Nosotros, sus padres, somos los más indicados para proveer ese liderazgo. Esa función de liderazgo se asemeja mucho al trabajo de pastorear ovejas, pero podemos elegir entre ser un pastor que protege, dirige, apacienta y que va delante de las ovejas atrayéndolas con su voz, o ser el perro pastor que moviliza ganados ladrándoles por detrás y atemorizando a las ovejas para que avancen. Para mí es un gran desafío lograr que mis hijos deseen hacer lo correcto por convicción propia, ya que siempre existe esa tentación de controlarlos externamente. Criar hijos que obedezcan ciegamente siempre será más fácil. Como el perro pastor, solamente hay que infundir el suficiente temor y estar presentes en el momento de la infracción para aplicar el castigo debido. Pero criar hijos que por voluntad propia decidan ser sabios y escuchar el consejo de sus padres requiere mucho más que infundir temor. Es un gran reto. Es mejor atraer que empujar. Hacer que nuestros hijos no sigan voluntariamente se logra aplicando una fuerza de atracción en vez de una fuerza de empuje. La diferencia está en que en la primera tú te pones por delante y atraes. Y en la segunda te pones por detrás y empujas. Una mamá que aplica fuerza de empuje se la pasa gritándoles a sus hijos para que le hagan caso. Anda detrás de ellos todo el tiempo repitiéndoles lo que tienen que hacer. Los obliga por la fuerza a cumplir sus demandas. Y termina el día agotada, frustrada y enojada. Porque después de todo su esfuerzo, los niños siguen sin querer hacer las cosas voluntariamente. Por el contrario, una mamá que aplica fuerza de atracción es una mamá feliz, serena, que puede salir a la calle con la confianza de que cuando les llama a sus hijos, ellos vienen y atienden a su voz. Les pide que hagan las cosas una sola vez y ellos responden con solicitud. Los niños están tranquilos y contentos y son capaces de tomar decisiones correctas incluso cuando la mamá no está. El secreto es muy simple. Todo radica en crear una conexión sólida con ellos. Pam Leo, autora del libro Connection Parenting, que significa algo así como crianza basada en conexión, explica. Las investigaciones demuestran que un vínculo seguro, al menos con un adulto, es vital para el desarrollo cerebral que determina el óptimo bienestar físico, psicológico, emocional y espiritual de un niño. Nuestros niños necesitan conexión humana. Un vínculo entre padre e hijo, saludable y fuerte, que se crea a través de una conexión consistente y cariñosa, es esencial para el bienestar y desarrollo óptimo de nuestros niños. Este vínculo también es la clave de nuestra efectividad como padres. Fin de la cita. Cuando nos hemos invertido en crear una conexión profunda con nuestros hijos, antes de buscar comportamiento, modales o educación, ellos se sienten atraídos a nosotros como por un imán y anhelan seguir nuestra autoridad natural, lo que nos proporciona una base sólida sobre la cual podemos construir todo lo demás. Una conexión sólida te brinda la capacidad de atraer y fascinar naturalmente, ganarte su confianza y luego guiar asertivamente. Existen muchas maneras en las que podemos acercarnos a nuestros hijos diariamente y cada relación entre una mamá y su hijo es única. A continuación, te comparto las mejores y más significativas maneras en las que yo busco conectarme con mis hijos. Escuchar con atención. La atención para mí tiene dos caras. Por un lado, yo espero que mis hijos me den su atención, pero por el otro lado, yo se la doy a ellos sin regatear. Esto significa mantener una actitud constante de verdadero interés y aprecio por ellos. Que todos mis sentidos estén presentes y no solamente mi cuerpo mientras que mi mente vaga por otros mundos. Cuando me hablan, dejo de hacer lo que estoy haciendo. Los miro a los ojos, hago preguntas inteligentes y sinceras que les demuestren que verdaderamente estoy interesada y no me alejo hasta que estoy segura de que transmitieron su mensaje completo. Cuando yo hablo, les pido que me vean a los ojos, utilizo un lenguaje adecuado a su edad, hablo con claridad, con gestos faciales expresivos y me aseguro de que entendieron mi mensaje completo. El mal comportamiento en realidad es un síntoma de falta de atención. Cuando los niños interrumpen, hacen berrinches o están inquietos, está sonando la alarma de que su tanque de atención se está vaciando. Un niño bien atendido está tranquilo, seguro y feliz. Mantener las vías de comunicación abiertas y ventiladas, no obstruidas. Desde que mis hijos eran pequeños y no hablaban todavía, yo constantemente les platicaba, les narraba lo que estaba sucediendo a su alrededor, les describía lo que veían. Ahora que ya hablan bastante bien, tenemos charlas constantes y de ellas siempre surgen preguntas, cuestionamientos, motivos por los cuales investigar y buscar respuestas. Me encanta escucharlos, responderles y hablar siempre como lo haría con cualquier adulto. Ellos se sienten considerados, tomados en cuenta e importantes y su vocabulario crece día con día. Es importante también que esa plática continua no se convierta en un monólogo que obstruya las vías de comunicación. Un buen comunicador sabe cuándo hablar y también sabe cuándo callar para permitir que otros hablen. Sé muy precisa en escoger tus palabras. Un solo mensaje conciso y oportuno es mucho más efectivo que largos sermones repetitivos una y otra vez. Hacerlos mis socios. En vez de simplemente acarrear a mis hijos en todas nuestras actividades, trato de hacerlos mis socios y así involucrarlos en todo lo que está sucediendo y que es importante para nuestra familia. Cuando vamos a salir, les explico a dónde vamos, por qué, cómo debemos comportarnos, de qué se trata la visita, a qué horas regresaremos. Cuando vamos de compras, hacemos una lista de lo que necesitamos comprar y ellos me ayudan a checarla para que no nos falte nada. Cuando quiero que trabajemos en algún proyecto, trato de inspirarlos explicándoles cuál es el objetivo. Juntos conseguimos los materiales y compartimos la alegría de verlo terminado. Cuando tengo que terminar la comida o el aseo de la casa, les explico por qué es importante hacerlo y les pido su ayuda para poder terminar más rápido. Cuando estoy platicando con otros adultos y los niños comienzan a llamar la atención, mi estrategia no es reprimirlos o amenazarlos, sino simplemente ponerles atención. Volteo a verlos, les hago comentarios, les explico lo que está pasando, los motivo para que escuchen la conversación de los adultos, les recuerdo que es importante escuchar y no interrumpir y también preparo algunas actividades adecuadas para ellos en las que puedan estar ocupados en sus lugares mientras que los adultos conversamos. Si nos damos el tiempo de involucrar a nuestros niños y hacerlos sentir que son parte de lo que está sucediendo a su alrededor, que son nuestros cómplices, ellos muestran un deseo natural de cooperar. Muchas veces me han dado la solución a algún problema que yo no sabía cómo resolver. Además, es muy tranquilizador para mí tener la libertad de ir a cualquier lugar público sabiendo que mis hijos sabrán actuar apropiadamente. Invitarlos a acompañarme. A veces tenemos la idea de que pasar un tiempo agradable con nuestros hijos requiere de mucha planeación e incluso dinero. En mi experiencia, las pláticas más agradables y profundas que disfruté con mi familia se dieron durante un viaje aburrido al banco o a pagar el teléfono. De hecho, hasta la fecha, cada vez que mi papá dice voy al banco, ¿alguien quiere acompañarme? Siento emoción de pensar en compartir un rato muy placentero platicando con él en el carro. Pasar tiempo valioso con tus hijos no tiene por qué ser costoso. Todo depende de tu habilidad y disposición para convertir actividades aburridas y monótonas en ocasiones muy especiales. Reforzar la identidad de clan Toda esta dinámica de incluirlos y explicarles lo que sucede va creando una identidad de pertenencia, de equipo, de clan. Esa plática y ese compartir continuo hace que los niños deseen mantenerse cerca y pocas veces es necesario decirles que no se alejen en un lugar público. Tenemos en mente el concepto de que al ser un equipo debemos protegernos y mantenernos juntos. Tomamos las decisiones en unanimidad como cuando cada niño quiere hacer cosas diferentes entonces hablamos y llegamos a algún acuerdo en el que todos queden contentos. Utiliza cada momento del día y cada actividad como una oportunidad para alimentar tu relación con tus hijos su unidad su mundo juntos. Explicar antes de exigir Hace tiempo leí una ilustración que me gustó mucho. Era una familia que se mudó al campo. Enfrente de su casa pasaba un río lo que les preocupaba a los padres ya que tenían un pequeño niño que fácilmente podría sentirse atraído a jugar allí. El papá tomó a su hijo y lo llevó a la orilla del río. Platicaron mucho acerca de cómo se forman los ríos de dónde viene el agua vieron los peces y recogieron piedras. Luego lo metió sujetándolo de los brazos para que pudiera sentir el agua y la fuerza de la corriente. Le habló del peligro de acercarse demasiado explicándole que lo más seguro era mantenerse alejado y por último le dijo que él estaría feliz de acompañarlo cada vez que quisiera volver al río pero que no lo hiciera solo. Es fácil imaginar que ese niño nunca sintió la necesidad o la curiosidad de acercarse solo al río y sus padres podían estar tranquilos cuando él jugaba libremente en el campo. En contraste podríamos imaginar a una familia vecina que se enfrentaba al mismo problema. su manera de resolverlo fue prohibirle estrictamente al niño el acercarse al río y amenazarlo con un castigo. Como es de imaginar los padres vivían en constante angustia imaginándose que en cualquier momento el niño podría romper la regla y le repetían una y otra vez que por ningún motivo debía ir hacia allá. Su angustia no era en vano pues el niño sí sentía una gran curiosidad de saber qué era aquello que causaba tanta intranquilidad a sus padres y buscaba diligentemente la primera oportunidad en que estuvieran distraídos para ir y averiguarlo por sí mismo. Cuando hablamos abiertamente con nuestros hijos y les explicamos los misterios del mundo que les rodea y los acompañamos a explorarlo creamos una relación de confianza en la que ellos se sienten motivados a escucharnos y a seguir nuestras instrucciones y en la que nosotros podemos estar seguros de que ellos tomarán las decisiones correctas. Utilizar las explosiones emocionales para transmitir estabilidad Todos sabemos que los niños son inmaduros y aún no cuentan con las palabras que les permitan decirnos cómo se sienten. Sin embargo, aunque todos lo sabemos, pocas veces sabemos cómo reaccionar cuando los niños pequeños lloran o hacen berrinches. El último episodio que vi del encantador de perros me dejó muy pensativa. Un pastor alemán violento y agresivo tenía atemorizados a sus dueños y a todos cuantos pasaban por su cerca. César dijo que era un perro inseguro y por eso actuaba así. Entonces trajo a uno de sus perros estables para que le ayudara. César y su perro se pararon justo en frente del pastor alemán por fuera de la cerca y éste brincaba, ladraba, gruñía y se aventaba contra la cerca. Estaba como loco. César y el perro estable sólo estaban parados, tranquilos, serenos, como si nada estuviera pasando. Después de unos minutos, el pastor alemán comienza a tranquilizarse, baja las orejas, baja la cola, finalmente se echa y gime un poco. Cuando César explica la situación, dice, mi perro es estable y percibe la inseguridad en el otro perro, pero no lo juzga, lo ayuda a estabilizarse siendo estable él. Me quedé pensando mucho en esto, el perro percibe la inseguridad del otro, pero no lo juzga, sino que lo ayuda siendo estable él. Me hace reflexionar mucho acerca de mí misma. ¿Cómo respondo yo ante la inseguridad o inmadurez de mis hijos? ¿Les ayudo a estabilizarse siendo estable yo? ¿O los juzgo y me contagio de su inestabilidad? Estar cerca nos permite observar y conocer al niño de tal manera que sepamos con exactitud cuáles son sus necesidades detrás de sus acciones. La mayoría de las veces que los niños se portan mal, en realidad están expresando que hay una necesidad no suplida, sueño, hambre, cansancio, falta de atención. Si nos tomamos el tiempo y si tenemos la suficiente estabilidad en medio de una explosión emocional para ver más allá de las lágrimas, tendremos más posibilidades de ayudarles a nuestros niños a resolver sus problemas de raíz y a darles herramientas para comunicarse adecuadamente. Cuando un niño sabe que su adulto entiende cómo se siente, se encuentra mucho más dispuesto a escuchar y a recibir explicaciones. Procurar mucho contacto físico y cercanía. Creo que está por demás decir que todos tenemos una necesidad de contacto físico, pero lo que no está por demás decir es que los niños necesitan esa cercanía y que de ninguna forma se malcrían por abrazarlos mucho o llevarlos en un reboso todo el tiempo o dejarlos dormir junto a nosotros. Por el contrario, ellos perciben nuestra aceptación total de su persona lo que les ayuda a ir dándole forma a su identidad. El contacto físico además fortalece nuestra conexión intensamente. Para mí nunca son demasiados besos o demasiados abrazos cuando se trata de mis hijos. Un juego de luchas o de cosquillas casi siempre se convierte en una sesión de besos y abrazos. Esto no quiere decir que fastidiemos a los niños con mimos empalagosos. Cuando ellos están concentrados en otra cosa o no tienen ganas de dar un beso o un abrazo debemos respetarlos. Es mejor pedírselo o acercarse sigilosamente y esperar su respuesta. Y por supuesto siempre dejar de hacer lo que estamos haciendo para responder a la caricia de una pequeña manita o a la petición de dormir en nuestra cama. No sabemos cuántos años vivirán con nosotros pero los que sean disfrutémoslos intensamente. En conclusión estar dispuestos a establecer primero la relación que nos permitirá construir encima tiene sus grandes recompensas. Hijos seguros felices que pueden integrarse a su sociedad. Si hay conexión todo lo demás vendrá naturalmente. La conexión se establece desde muy temprano desde el vientre pero puede retomarse a cualquier edad. Número 2 Restaurando la conexión que se ha perdido. Cuando la conexión con tus hijos está agrietada o averiada se manifiesta de manera distinta en niños pequeños y en niños mayorcitos o adolescentes pero la raíz es la misma una conexión deficiente. Si ya has detectado que hay problemas no dejes pasar más tiempo y pon manos a la obra para reparar esos daños. Recuperando la conexión con niños pequeños. En términos generales es mucho más sencillo recuperar una conexión perdida con un niño pequeño que con un niño más grande. El reto más bien radica en mantenerla día con día ya que debido a lo demandante que es vivir con niños pequeños existe una tendencia por nuestra parte a buscar distractores que nos ayuden a aligerar la carga pero que también en muchas ocasiones nos hacen perder el contacto con los niños. Esa falta de atención por nuestra parte hace que su tanquecito se vacíe y entonces la falta de conexión comienza a hacerse evidente. Hacen berrinches, se meten en problemas, pelean con otros, adoptan una conducta ruidosa y destructiva, se muestran rebeldes, etc. Si entendemos que esos comportamientos son provocados por la desconexión con nosotros, el paso lógico sería buscar restablecer esa conexión. Lamentablemente, muchas veces en lugar de acercarnos a ellos y restaurar esa ruptura, nuestra reacción como papás es la de regañar, castigar o incluso aislar con la intención de corregir el mal comportamiento. De esta forma, lo único que logramos es que el niño empeore y entonces creamos un círculo vicioso. Este tipo de conflictos deberían ser usados para llamar nuestra atención y buscar solucionar el problema. Cuando la conexión se ha perdido, la solución es acercarnos, no distanciarnos más. Buscando ese acercamiento puedes considerar algunas acciones que a mí muchas veces me dan resultado. Identifica las necesidades que no han sido suplidas. Todos tenemos necesidades que requieren ser suplidas, pero en los niños pequeños hay una repercusión mayor cuando son descuidadas. Yo identifico tres tipos de necesidades básicas físicas hambre, sed, sueño, enfermedad, agotamiento, intelectuales, aburrimiento, ocio, sobreestimulación, demasiado tiempo en la misma actividad, obligación a aprender algo que no le interesa, estrés y emocionales y afectivas. No se siente escuchado, se siente rechazado, ha guardado conflictos antiguos, se ha perdido la conexión con un adulto importante en su vida. Muchas veces resulta que el niño tiene una carencia de los tres tipos combinados, como cuando andas a la carrera con tus pendientes y se te olvida hacerle caso por un buen rato. El niño anda ocioso sin saber qué hacer, se le pasa la hora de su comida, no ha tomado agua, están en la calle en medio del tráfico y el calor haciendo las últimas compras y de repente comienza a ser un berrinchote porque quería que le compraras un juguete y no se lo compraste. El problema aquí no es el juguete, sino la combinación de necesidades no suplidas. En un caso así, yo abrazaría a mi hijo, le explicaría que ha sido un día difícil para él y para mí, que entiendo que está cansado, hambriento, fastidiado y le ofrecería algo rico de comer, de beber y luego tal vez le propondría que jugáramos algo él y yo juntos. Juega con él. Los niños tienen una necesidad especial de jugar y nosotros como padres podemos sacarle mucha ventaja a ello si estamos dispuestos a poner sus necesidades como prioridad antes de nuestras necesidades o afanes. Con un poco de atención, tiempo y dedicación de nuestra parte, podemos ganarnos su cooperación y lealtad en una tarde de juegos. Cuando sientas que todo es un caos, deja de hacer lo que estás haciendo, siéntate en el piso, trae unos juguetes y comienza a jugar. Verás cómo tus hijos son atraídos como por un imán y se unen a tu juego. Si eres perseverante y continúas dentro del juego sin dejar que tu mente vague, podrás disfrutar de los beneficios de establecer una conexión cercana con ellos. Las pláticas más profundas y fructíferas que yo he tenido con mis hijos han tenido lugar en medio de una sesión de juego o fantasía. Si no lo has experimentado, te animo a que lo hagas. No te arrepentirás. Salgan a dar un paseo. Para mí, siempre es muy revitalizador salir de la casa y tomar aire fresco. El hecho de cambiar de ambiente y de enfocar mi atención completamente hacer algo que a ellos les gusta como jugar en el parque es muy buen reconector. También pueden salir a hacer un mandado o a visitar a alguien. Tener una misión hace que todos se unan y aporten sus esfuerzos para lograr una meta común, lo que fortalece mucho sus relaciones. Cualquiera que sea la salida, procura que verdaderamente cumpla el objetivo, restablecer la conexión. lean un libro o vean un video. Si, por el contrario, los niños están cansados de haber estado mucho tiempo fuera de la casa o haciendo actividades que requerían esfuerzo físico o mental, lo mejor será buscar una actividad relajante que no requiera mucho esfuerzo, pero que sí propicie la conexión entre todos. Ver un video o leer un libro juntos son actividades que les permiten a todos pensar en otras cosas, a la vez que son buenas fuentes para generar conversaciones y convivencia. Ten cuidado de no utilizar la televisión como niñera. El objetivo es estar conectados, no ajenos, y la televisión puede ser un excelente medio de acercamiento, siempre y cuando estés presente comentando, aportando, orientando. Hagan una labor que requiera trabajar en equipo. Después de un conflicto en el que todos están cansados de su actividad y comienzan a pelear, a mí me gusta mucho cambiar totalmente la dinámica e involucrarlos a todos en un proyecto en equipo. Por ejemplo, recoger todos los juguetes de la sala, organizarlos, CDs en sus cajas, hacer jugo de naranja para toda la familia, regar el pasto o sacudir los libreros. Casi siempre que uso esta técnica, al principio hay muchas quejas y resistencia. No obstante, yo me mantengo tranquila pero firme y los conduzco a que juntos hagamos esa actividad y les asigno tareas específicas. Después de unos minutos, los ánimos comienzan a relajarse y no sé por qué pero el sentirse útiles y trabajando para un mismo fin les llena su tanque rápida y efectivamente. Todos comienzan a cambiar su actitud y trabajan con entusiasmo y al final nos quedamos con una sensación de satisfacción y bienestar y estamos listos para continuar con lo que sigue. Tomen un refrigerio. La comida siempre tiene un efecto relajante especialmente en los niños. Asegúrate de tener siempre refrigerios saludables entre comidas y no te esperes a que los niños estén de mal humor para ofrecerles algo de comer. Utiliza la hora del refrigerio como una oportunidad para relajarse, para compartir, para platicar, para disfrutar. A mis hijos les encanta que hagamos pícnics en el parque y aunque solo estén comiendo galletas o fruta, ellos disfrutan mucho el tiempo que pasamos juntos haciendo algo especial. También me gusta prepararles botanitas ricas, cuadritos de queso con palillo y rollitos de jamón o tostadas con frijolitos y queso rallado o palitos de zanahoria con guacamole son algunas de sus botanitas predilectas. El hecho de sentarse y comer algo rico y atractivo ofrece una nueva oportunidad para comenzar de nuevo y dejar los pleitos y los conflictos atrás. Lo ideal es mantenernos en un estado de conexión que nos permita vivir en armonía y paz sin tener que pasar por un conflicto para volver a disfrutar de la cercanía. Sin embargo, para nosotras las mamás hay muchos factores que pueden causarnos estrés en un día común y perdemos la calma fácilmente. Todas podemos desconectarnos en ratos y es válido. A mí me pasa muy seguido y hasta que tengo el conflicto en las manos es que me doy cuenta de que una vez más perdí la conexión con los niños y entonces estoy sufriendo las consecuencias. Lo importante aquí es saber que lo valioso para tu hijo no es que seas perfecta, sino que estés dispuesta a reconocer tu error, que sepas qué hacer y que no te canses de restablecer la conexión una y otra vez. Recuperando la conexión con niños mayores o adolescentes. Cuando el niño es mayorcito o adolescente la situación es muy distinta. Ya no es tan fácil restablecer la conexión a través de solamente pasar tiempo con él y suplir sus necesidades presentes, sino que ahora tenemos que resolver desde la raíz todas las secuelas que han dejado todos esos círculos viciosos en la forma de comunicarse, de relacionarse, de resolver conflictos, de suplir necesidades. Cuando mis hermanas y yo abandonamos la escuela, el reto más grande para mis papás fue el darse cuenta de que en realidad nuestra comunicación familiar tenía muchas carencias y no era tan buena como ellos habían creído. No nos comunicábamos con profundidad, había secretos y algunos resentimientos entre nosotros y por consiguiente no había una plena libertad para conocernos a fondo y crear una atmósfera de confianza y seguridad familiar. Mis papás se tomaron en el tiempo e invirtieron todo su esfuerzo y atención para llegar hasta lo profundo de nuestros corazones, para sanar todas esas heridas y para restaurar nuestra conexión por completo. Aprendimos a pedir y dar perdón y a comunicarnos con libertad y profundidad, lo que nos fortaleció grandemente en amor y solidez familiar hasta la fecha. Nunca es tarde para recuperar la conexión que se ha perdido y para restaurar las averías que esos círculos viciosos han causado. Lo único que se requiere es disposición y mucha perseverancia. Aquí hay algunas acciones que puedes realizar durante ese proceso. Tómate el tiempo de acercarte. En este proceso de buscar cercanía, no esperes a tener un rato libre o a estar más desahogado de trabajo, sino que deliberadamente tú haz el esfuerzo por dedicar tiempo, mucho tiempo para estar cerca de tus hijos. Cancela citas, programa unas vacaciones, apaga la televisión, deja ese hobby que tanto tiempo te resta de tu familia. Desarrolla sensibilidad para aprovechar momentos espontáneos donde tienes oportunidad de acercarte. En lo cotidiano, cuando te hablen, deja la computadora, el teléfono o lo que estés haciendo y míralos a los ojos tanto para escucharlos como para hablarles. El objetivo es que tus hijos sientan que verdaderamente estás allí y que tu principal anhelo es acercarte a ellos. No enseñarles nada ni sermonearlos, sino simplemente estar allí, escucharlos, disfrutar de su compañía, que sepan que verdaderamente estás disponible para ellos. Yo crecí sabiendo que yo era lo más importante para mi papá y que él siempre estaría disponible para mí. Cuando le llamaba a su oficina, siempre me tomaba la llamada y se oía contento de escucharme. Si yo necesitaba algo, sabía que él era capaz de cancelar una junta importante con tal de venir a auxiliarme. De hecho, en una ocasión que él y mi mamá estaban por realizar un viaje de varios días, una noche anterior a la partida yo tenía mucho miedo y no quería que se fueran. Después de platicar un rato y darse cuenta de que yo realmente no podría manejarlo sola, me dijo que iba a cancelar el viaje. Cuando vi que estaba dispuesto a hacer eso por mí, cambié de opinión y le dije que estaría bien y que podían irse tranquilos. Tal vez lo único que necesitaba era saber que yo realmente era lo más importante para ellos. Diles a tus hijos qué eres capaz de hacer por ellos y una vez que lo has dicho, prepárate porque de seguro ellos te pondrán a prueba para comprobar si verdaderamente estás disponible para ellos. Establece la hora de la comida como una fiesta. A medida que los hijos comienzan a crecer, es común que cada quien comience a tener sus propias actividades y horarios, por lo que pocas veces coinciden para compartir la hora de la comida juntos y también poco a poco comienzan a distanciarse unos de otros. En mi casa, mi papá siempre se esforzó por estar durante la hora de la comida y procuraba hacer de ese tiempo un rato agradable y ameno en el que pudiéramos platicar. Hasta la fecha, la hora de la comida en mi casa es como una fiesta, un evento que todos esperamos con mucho entusiasmo y que todos disfrutamos profundamente. Ese es el momento cuando hay más disposición de hablar, de estar relajados y contentos. Habla con tus hijos y pídeles que todos organicen sus horarios para pasar al menos una comida al día juntos. No programes citas para esa hora y establezcanlo como un ritual que todos disfruten y anticipen con gusto. Procura no tocar temas incómodos, más bien enfócate en conocer a tus hijos, en escuchar sus anécdotas, en disfrutarlos, en reírte con ellos. Esa interacción diaria les ayudará a conocerse, a fortalecer su relación y también les servirá como ejercicio para pulir sus técnicas de comunicación. Cuando existe una relación cercana y saludable, también existen las vías para comunicar mensajes importantes. Desobstruye las vías de comunicación. Una vez que has decidido acercarte, es probable que descubras que las vías de comunicación con tu hijo están obstruidas. Esto quiere decir que, aunque hablan y hablan, los mensajes que realmente quieren transmitir no son recibidos o que hay ciertos temas que inmediatamente hacen estallar los conflictos, las acusaciones, los pleitos o incluso han llegado al punto en que no existe la comunicación. Solo son dos personas viviendo bajo el mismo techo, pero sin ningún vínculo que los una, más que el ser parientes. necesitas comenzar dando pequeños pasos que poco a poco te permitirán entrar de nuevo en su corazón. Primero, tú debes ser consciente de esos vicios para que puedas dejar de practicarlos y luego puedas hablar de ello con tu hijo para que los dos lleguen a acuerdos en la forma de comunicarse. Pregúntale qué le molesta que tú hagas y escúchalo sin interrumpir y acepta lo que te diga. Juntos establezcan esos acuerdos y sé tú el primero en cumplirlos. No gritar, no usar palabras ofensivas, hablar civilizadamente, no usar sarcasmo ni burlas, no monologar, no dar sermones. Aprende a escuchar lo que te dice sin hacer un juicio de su inmadurez y sin justificarte. Toma tiempo para meditar lo que oíste desde la perspectiva de tu hijo, dándole valor a sus sentimientos y a su razonamiento. Identifica también cuáles son los temas detonantes de conflictos y resentimientos pasados y evítalos por ahora. El objetivo en este momento es comenzar a quitar los obstáculos y abrir una vía accesible a través de la cual puedan comunicarse efectivamente. Pide perdón. Estar dispuesto a reconocer tus errores delante de tus hijos aumenta tu credibilidad importantemente y te gana su respeto. Quizás no te acuerdes de tus ofensas pasadas, pero si realmente quieres arreglar las cosas, ármate de valor y exponte ante ellos. pregúntales si existe algún resentimiento en su corazón hacia ti y pídeles que te lo cuenten todo. No hables, no te justifiques, no expliques nada, solamente escucha pacientemente y escríbelo todo. Reconoce tus errores y pídeles perdón sinceramente, sin condicionarlo a que ellos reconozcan los suyos y trabaja en corregir esas actitudes. Compartan sus sueños. Pídele a tu hijo que te hable de sus anhelos, de lo que quiere lograr y ayúdalo a lograrlos. No lo critiques, no te angusties si es un pasatiempo que no lo llevará a nada. Aprovecha esos intereses para conectarte con él, para descubrir sus talentos y para guiarlo. Y tú también, platícale de tus propios sueños, de tus ambiciones, de cómo ves la vida, de lo que te preocupa. El objetivo es que ambos puedan abrir su corazón y encuentren un vínculo que los una más allá de simplemente llevar la misma sangre. Cuéntales de tu experiencia. Los hijos a veces no podemos imaginar que nuestros padres también fueron jóvenes y también pasaron por las mismas dificultades que nosotros. Sentimos que ellos siempre han sido adultos y no pueden entender por lo que estamos atravesando nosotros. Tómate el tiempo de platicarles de cuando eras niño o joven. Compárteles tus sentimientos, tu perspectiva de la vida a esa edad, tus temores, tus luchas. no uses tu experiencia para darles lecciones. Solo permíteles echar un vistazo a tu pasado y deja que ellos se identifiquen contigo y sepan que en verdad entiendes por lo que ellos están pasando. Sé paciente. Sé consciente de que pueden pasar días, semanas o meses antes de que tus hijos vuelvan a querer hablar contigo o abrirte su corazón. Durante todo ese tiempo mantente constante. No seas empalagoso ni insistente, solo constante, respetuoso, paciente. Se requiere tiempo para sanar las heridas que produjeron años de distanciamiento y vicios en la comunicación. No te desesperes. Respétalos, dale su tiempo, mantente cercano pero muy paciente, sin presionar. Recuerda que sí es posible restaurar esa relación y nunca es demasiado tarde para comenzar a hacerlo. Construir una conexión sólida con tus hijos requiere esfuerzo y paciencia, pero sus recompensas valen la pena absolutamente. Estás poniendo el cimiento para construir encima todo lo que vendrá después. los momentos más felices de mi vida son los que he pasado en casa en el seno de mi familia. Cita de Tomás Jefferson de Tomás de Tomás de Tomás Gracias.